¿Te has preguntado qué necesitas exactamente para poder convertir tu pasión en un negocio basado en Internet? Hoy vamos a platicar de las tres cosas esenciales que debes de tener para poder monetizar tu pasión. Yo soy Marco Ayuso de marcoayuso.com y yo te ayudo a descubrir y convertir tu pasión en un negocio. Para poder convertir tu pasión en un negocio basándote en Internet, la verdad es que las opciones son muchas y la cantidad de información que existe allá afuera es demasiada y puedo entender que para ti y para muchas personas puede ser confuso. ¿Qué es exactamente lo que necesitas hacer? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Tienes que tener un sitio? ¿Tienes que tener un carrito de compras? ¿Tienes que tener productos, servicios, generar información, participar en medios sociales? Son tantas las cosas que se supone que debes hacer en línea que puedes llegar a ser muy confuso. Pero la verdad es que si queremos simplificar esto, esto de convertir tu pasión en un negocio, lo podemos simplificar hasta tres cosas, tres elementos que son básicos para poder monetizar eso que tanto amas hacer. Y el primero de estos elementos, lo primero que necesitas tener funcionando para poder monetizar esa pasión es un blog. ¿Por qué un blog? Bueno, tener un blog significa que tienes un sitio bajo tu control. En este blog lo que vas a hacer son varias cosas, pero las más importantes son, número uno, hablar de tu pasión, hablar de lo que te apasiona. Número dos, construir una comunidad. Y número tres, compartir información de valor. Y todo esto lo que va a hacer es posicionarte como el punto de referencia o uno de los puntos de referencia al respecto de tu pasión. Entonces cuando la gente busque lo que tú haces, cuando la gente busque en internet lo que te apasiona, cuando la gente llegue a ti a través de medios sociales y de otras fuentes de tráfico, a donde van a llegar es a tu sitio web y a tu blog. Y en este blog van a saber de ti, van a conocerte, van a saber lo que opinas de tu pasión, van a saber lo que haces al respecto de tu pasión. De manera que al paso del tiempo y conforme vayan conociéndote y desarrollando una relación contigo, cuando estén dispuestos a comprar tu producto o servicio que tiene que ver con tu pasión, ¿en quién van a pensar? En ti. Ahora, lo cierto es que el blog por sí solo difícilmente lo vas a poder monetizar o vas a poder generar una cantidad de ingresos suficientes. Lo que necesitas es el punto dos. Lo segundo es que necesitas un sistema de email marketing. ¿Y por qué es esto? Piénsalo así. Cuando las personas encuentran tu sitio en internet por primera vez, encuentran tu blog, que has trabajado mucho y lo tienes muy bonito y generas contenido de mucho valor, y encuentran tu blog por primera vez, las estadísticas nos dicen que las probabilidades de que regresen a tu blog por segunda vez son muy bajas. Y piénsalo. ¿Cuántas veces has encontrado tus sitios o blogs que te encantaron? Encontraste mucha información, quedaste enamorado o enamorada de la información que había ahí de la persona detrás de ese sitio y lo dejaste para después. A lo mejor lo guardaste en tus favoritos o tomaste una notita, un post-it y anotaste la dirección de esta página o de ese blog. ¿Cuántas veces regresaste a esos sitios? La verdad es que la mayoría de las personas tenemos nuestras listas de favoritos enormes y la mayoría de esos sitios no los visitamos. Piensa que la persona que dé contigo por primera vez, las probabilidades de que regrese son muy bajas. ¿Cómo solucionas eso? Lo solucionas con el correo electrónico. Cuando tienes un sistema de email marketing, te tienes que enfocar en dos cosas. Lo primero es en capturar los datos de las personas, de los visitantes que llegan a tu sitio. Y esto lo vas a hacer a través de un regalo o de lo que se llama en internet un soborno ético. El más común de todos es regístrate para recibir nuestro boletín electrónico. Tú le dices a la persona, me dejas tu correo electrónico y yo a cambio de eso te voy a dar mi boletín. Mi boletín semanal, mensual, quincenal, diario, como tú lo decidas. Y ahí ya mencioné lo segundo que vas a hacer con este sistema de email marketing, que es mantenerte en contacto con la persona. El correo electrónico es la mejor forma de construir una relación con las personas hoy en día y a pesar de que haya cientos de redes sociales y de medios sociales y que todo mundo diga que hay que estar en Facebook, en Twitter, en Pinterest o en Instagram, la verdad es que el correo electrónico sigue siendo el rey porque las personas ven sus correos, llegas a ellos a través de su bandeja de entrada y si creen en ti, si te tienen confianza y si te conocen, las probabilidades de que abran tus correos electrónicos son muy altas. A través de esta relación, a través de estar en contacto con ellos, a través de llevar utilizando el correo electrónico a la gente de regreso a tu blog, llegamos al tercer elemento esencial o básico para poder convertir tu pasión en un negocio a través de Internet. Y este tercer elemento tiene que ver con que tienes que tener un sistema de cobro, tienes que tener una forma en la que puedas cobrar tal cual. La ventaja de tener un negocio en Internet es que una de las principales ventajas de tener un negocio en Internet es que puedes generar ingresos sin necesariamente tú estar sentado o sentada detrás de la computadora. Este famoso sistema en el que generas ventas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año. Te lo digo por experiencia, levantarte y ver que tienes una nueva venta, que tienes dos, que tienes tres, te cambia la forma en la que ves los negocios y te empieza a dar lo que yo llamo un estilo de vida. Te da la posibilidad de realmente dedicarte a lo que te gusta, de tener tiempo para lo más importante para ti y no tener que estar cambiando tu tiempo a cambio de dinero. Pero una vez que tienes un blog y que estás utilizando un sistema de correos electrónicos para conseguir los datos y mantenerte en contacto con estos visitantes, una vez que les haces una oferta, una propuesta, un producto o un servicio que les aporta valor, que tiene que ver con tu pasión, que va a ayudar a las personas de alguna manera, necesitas tener un sistema de cobro. Tal vez el más conocido en esto es PayPal, que es un sistema que las personas utilizan, pueden tener una cuenta o pueden utilizar sus tarjetas de crédito para comprar, pero lo más importante es que les facilites la compra a los usuarios, a tus clientes, en tu sitio web. Supongamos que tienes un e-book o que tienes un curso en línea o que tienes algún infoproducto o una información que vendes a través de tu sitio, no esperes a que la gente te contacte o te mande un formulario, o te haga el depósito bancario, o te haga una transferencia, porque las probabilidades de que pierdas esa transacción en el Inter son muy altas. Mejor dedícate a generar valor a través de tu blog, a construir una relación a través de tu sistema de correos electrónicos y a ponerles, a facilitarles a las personas, a estas personas, la forma en la que puedan comprar tus productos y servicios a través de Internet. Estas tres cosas son las tres cosas esenciales que debes de tener en tu estrategia para poder convertir tu pasión en un negocio. Olvídate de medios sociales, olvídate de otras cosas. Sí son importantes, sí complementan lo que estás haciendo para poder generar valor y comunidad y eventualmente generar ventas, pero si no tienes estas tres cosas, difícilmente vas a poder tener un negocio que te genere ingresos constantemente, todos los días, y que te permita tener ese estilo de vida. Entonces, piénsalo. Si ya tienes estos tres elementos, ¿realmente les estás sacando provecho? Y si no, ¿qué te hace falta? ¿Tu blog realmente es algo que aporta valor y que te está creando comunidad? ¿Qué hay de tus correos electrónicos? ¿Estás dejando ir a las personas o te estás quedando con sus datos, con su información? Y finalmente, ¿qué estás haciendo para poder vender en Internet? ¿Qué estás haciendo para poder darles a las personas tus productos, tus servicios o tu información que tiene que ver con tu pasión? Cuando tengas esto, generar ingresos a través de lo que te apasiona va a ser muy sencillo. Deja tus comentarios debajo de este video, compártelo, dale like, si no te has suscrito al canal, suscríbete, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!